Shhh, llevabais meses pidiéndolo. Y aquí está. Silencio, parte 2. Esta vez no vamos a grabarlo en una biblioteca. Esta vez nos hemos venido a las oficinas de YouPlanet para hacer unas cuantas putadas. Y bien, diréis, pero si son vuestras oficinas, ¿podréis hacer ruido? No, porque compartimos oficinas con Inopia Films, una productora de cine que está hasta los cojones de nosotros y de nuestra forma de trabajar. Además, en este capítulo no voy a estar con la misma gente de antes, sino que me van a acompañar estos descerebrados. ¡Vamos, chicos! Os explico, ¿vale? ¡Ay! ¡Seis cartas! ¡Cinco buenas, una mala! ¡El que pille la mala, brinca! ¿Ok? Vale, vale. ¡Shh! ¡Vamos! ¡Shh! 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 ¡ ¡Mira! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! El perdedor tendrá que soportar un foco en toda la cara durante 5 segundos Veo como el panel, ¿sabes? Al perdedor se le deformará la cara con una media ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Mira! ¡No sé! ¡No, no, no, no! No, 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 no... ¡No, no, no! ¡Cuenta! La espalda del perdedor será masajeada como un felpudo El 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 perdedor tendrá que soportar la tortura del agua y la tela El perdedor será masajeada como un felpudo El perdedor será masajeada como un felpudo Los pezones del perdedor serán estirados con dos coches radio control El perdedor será masajeada como un felpudo 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 ¡No, no, no! ¡Hostia, no, tío! ¡Que se está clavando! ¡Que se está clavando todo, tío! ¡Hostia, puta, tú! Y hasta aquí silencio número 2. Bueno, hasta aquí no, porque en nuestro canal, el canal Squad, es el canal que os dejaré en la descripción, tenéis unas cuantas pruebas más, tanto... ¡Perdona! ¿Puedo cojar el tubo de vos, por favor? Sí, sí, mira, hacemos la toma y terminamos, vale, lo siento, perdona. Le tomo el tubo de vos, tío, todo. Perdona. Pues como iba diciendo, en el canal Squad tenéis unas cuantas pruebas más, las cuales podéis disfrutar. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer, y de paso, comentadme también qué youtubers queréis que invite a la próxima edición. ¿Os ha molado? ¡Veis, paso de bien! ¡Veis, paso de bien, paso de bien! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! Por cierto, por cierto, que se me ha olvidado decirlo en la oficina. Aparte de que os paséis por el enlace de la descripción donde hay más pruebas y de que dejéis un buen like, pasaos también por los canales del resto de youtubers que me ha ayudado a grabar todo esto, ¿eh? Que se lo merecen, joder, que han aguantado como campeones. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.